Y miren, otras noticias identifican al pequeño cuyo cuerpecito fue encontrado en Tlahuac y que nadie, nadie había reclamado. Sus abuelitos lo reconocieron tras la difusión del retrato forense. Tenía cuatro años y medio de edad, una criaturita. La Procuraduría Capitalina busca a sus papás, quienes encuentran prófugos por ser los principales sospechosos de su muerte. Son historias que uno no querría, no querría tener que contar, pero sí, sí existen en la realidad.